Y chef consentido, Gianni, Gianni, Gianni. Mi querida Pau. Porque hoy es viernes y hay que gozar, como bien dice nuestra intención. Vamos a gozar, ¿no? Hoy es un día de gozo. ¿Qué pollito nos vamos a echar o qué? Un pollito frito. ¿Un pollito frito? Pero de rechupete. ¿Y con qué lo vamos a acompañar? Con una ensaladita de papa, así medio mayonesosa, chipotlosa, que va a gustar mucho, mucho, mucho. Vamos a dar la que te... Déjame, me recojo el pelo. Eso, muy bien. Ya todos listos y limpios. Yo les voy contando lo que tenemos por acá para el día de hoy. Para nuestro pollo, aquí tenemos el secreto de un pollo jugoso, húmedo y delicioso. Crema. Cremita. Yogurt y leche. Crema entera. Sí, crema entera, yogurt ácido, muy importante, que no tenga nada de azúcar y leche. Con eso lo vamos a hacer una marinación. Le vamos a poner bastante pimentón dulce o pimentón ahumado, que le da muy buen saborcito. Sal y pimienta para la marinación. Importantísimo dejar toda la noche el pollo marinándose. Y para nuestra ensaladita de papa, si quieres, vente de este lado para que me eches papá. Toda la noche en el refrigerador para que... Sí, para que absorba todo. Tenemos papitas cocidas, aquí unas ya cortadas, un poco de zanahorías doraditas, alcaparras picadas, vinagre, aceite de oliva, mayonesa de chipotle y cebollita. Buenísimo. ¿Tú me vas a ayudar, querida? Porque aparte traigo ánimo, ¿eh? Eso, eso, muy bien, muy bien. Me parece perfecto. Vamos aquí a hacer la ensalada. Ok. Estos tres elementos, como les dije, se usarían, se ponen todos en un recipiente grande, donde quepa todo el pollo que vamos a marinar. Y aquí tenemos uno marinándose desde ayer en la tarde. ¿Qué tienen los diferenciales? Sí, está frío, familia. Está súper, súper frío. Muy frío. Muy importante. Aquí vamos a hacer... Lo voy a poner a freír. Si tú me ayudas por allá, vamos mezclando aquí los elementos iniciales, que es la mayonesa, el aceitito, la cebolla, la alcaparra, todo para hacer la vinagreta. Ok, buenísimo. Aquí escurrimos el exceso. Cuidado, puede brincar que esté caliente el aceite, pero no demasiado, ¿ok? Esto va a tardar un ratito. A mí me gusta mucho usar alitas y muslos. Es la carne más húmeda. Aparte las alitas son deliciosas. O sea, es como para chupártelas todas. Voy a echarle la cebolla, aceite, vinagre. Madrísimo. Usa si quieres este, te va a facilitar la vida. ¿Cómo se llaman estas? Me encanta el nombre. Miserables. ¿Por qué se llaman miserables? Porque recoges hasta lo último, último, último. Y en cocina es una risa porque dices, oye, pásame el miserable. Aquí hay uno. Siempre dicen así. Yo les digo malditas, desgraciadas. O sea, nada más no me sale el miserable. Ah, sí, o sea, se te va. Les digo de todo. Está bien, está bien. Qué bruto, qué rico huele. Sal, pimienta, suficiente sal, pimienta. La zanahoria lo que hicimos fue dorarla. Si la ven aquí, la doramos un poquito. ¿Qué necesitas para dorarla? Un poquito de aceitito y su sal en el sartén bien caliente. Nada más. Nada más. Me pongo las papitas ya. Ya échale las papitas. Si quieres, ya puedes ahorita usar la cuchara para envolver. Agarro. Así, por favor, ahí está. Venga. Vamos muy bien. Y es importante, pues, darle el tiempo al pollo. Recuerden que es pollo con hueso. Lo pueden hacer sin hueso, pero es importante que le den suficiente tiempo, que la temperatura esté media, media alta, para que le dé tiempo a cocerse por dentro y a dorarse la piel. A mí me cuesta de pronto mucho trabajo descubrir cuándo el pollo está listo. ¿Entero, rostizado o los pedacitos? Sí, así. ¿Así? Pues, hay que darle, por lo menos te va a tardar un muslo o una pierna, unos fácilmente te va a tardar unos 20 minutos. Oye, ¿y no es como la carne, que nada más lo puedes voltear una sola vez? No, el pollo es más fácil en ese sentido. ¡Qué rico huele, Daniel! A mí me encanta. Ya te piste lo del pollo y ya te animaste. Me encanta la idea. Huele delicioso y se ve delicioso. Oigan, ¿qué creen? Les traigo una muy buena noticia. A ver, cuéntanos. Cuando empieza el sol siempre tenemos zapapachos. ¡Eso! Pero tenemos grandes invitados este día y son los Minions de Mi Villano Favorito 3. Pero, ¿qué creen? Les tenemos una dinámica, así que pongan mucha atención. A ver. Durante todo el programa, de pronto, van a escuchar esto, miren. Ok, identificamos, otra vez se va. Vamos a escuchar estos sonidos durante el programa y la gente tiene que estar bien pendiente de en ese momento con qué conductor están los Minions. ¿Ok? Al escuchar ese sonido tienen que ver con qué conductor están los Minions y correr a las redes sociales para poner el hashtag Los Minions están con... Y ponemos el nombre del conductor. Con X. Porque tenemos regalos. A papachotes que nos trajeron los Minions y es que nos van a regalar boletos para irnos al cine. La primera persona que conteste correctamente con quién está el Minions utilizando el hashtag correcto, se van al cine. Oye, está increíble. Lo dije. Lo dije. Lo dije. Oye, está increíble la papachos. A ver, vamos a acabar. Nosotros vamos a acabar. A ver. Ayudar a acabar de montar esto. Ok. A ver. Para que lo creas. Porque, oye, viniste también a probar, ¿no? Mira, ¿tú crees que me iba a meter de grata? Es claro que no vengo a echarme el bojado. El interés tiene pies, como dicen. Me quedó buenísimo. Buenísimo. No es por nada. Montamos de un ladito. Que está ensalada, colorida y deliciosa. Y aquí tenemos un poquito más del pollo. Ya este pollo listo. Que nos tomamos el tiempo, porque como les dije, toma su rato. Toma su rato. Unos muslos doraditos. No saben de verdad, familia, cómo huele esto. Y aparte, no hay a quien no le guste el pollo a nuestra familia. A mí me encanta. Niños, adultos, medianos, adolescentes, todos. Y además nutritivo, porque tenemos también la ensaladita. Aquí agarramos el pimentón, que este pimentón se lo mezclamos a la marinación. Y es un vacío económico. Claro, y delicioso. Este fin de semana, vayan, compren un pollito. Hoy es momento de probar. Y en familia, a disfrutar. A ver, Robert, ándale. Oye, pero a ver, el pollito es así, ¿no? Con la mano, ¿o qué? Por supuesto. Mira, yo voy a empezar con Estelita. A ver. Con Estelita. A ver si es cierto. Con Estelita. Una amiga que invitó ya de mañana. ¡Mmm! Híjole, está buenísimo. La ensalada. ¿Tú no quieres probar? Ahorita lo vamos a probar todo. Pero creo que casi nunca prueban. ¿No les gusta o sí? ¿Quién? ¿Cómo no? Yo como todo el día. ¿Es que no ves? ¿Qué no me da la panza, por favor? Es una muy buena opción. Me encantó. Nos vemos la próxima semana. Me gusta porque tú eres Estelita. Exacto. Yo estoy... Sale el sol. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.